Esto es un mensaje de socorro, si alguien me oye, soy el único trabajador de Google, me han dicho que venga aquí, pero solo hay un edificio con muchas cajas vacías y no tengo donde conectar el ordenador, por favor, si alguien me puede decir como coser de esta empresa, pues no nota que va a pasar. La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.